Tendría su tarjeta de usuario con sus datos y lo único que tendría que hacer es aproximar su vehículo a un puesto de recarga, pasar la tarjeta por delante del lector, esperar a que a través, vía internet, se autorizase la recarga del usuario, entonces se desbloquearía la puerta, no tendría más que enchufar la toma de corriente y cerrar la puerta que se desbloquea hasta que el mismo usuario vuelva a desconectar. Una vez la recarga haya terminado el usuario debe retirar el vehículo, lo único que tendría que hacer sería volver a pasar su tarjeta, que sería la única que volvería a abrir el puesto, confirmar la orden de terminar la sesión de recarga, desconectar y la propia terminal volvería a bloquear la compuerta hasta que otro usuario volviese a contratar una sesión de recarga.